¡Suscríbete al canal! ¿Y quién es el más mayorcito? Yo, tengo 81, pero no se me anotan, porque soy feliz. 18 parece. Eso, siempre sonriendo, la actitud es todo en la vida. ¿Por qué te preocupas? Te haces daño, te haces daño a ti mismo. Te enfermas. Hay que preocuparse. Ah, está temblando, ¡ay, qué lindo! Todo pasa en esta vida, ¿verdad? ¿Cómo está la gasolina? En japonés la gasolina se dice Takara. Está carísima. ¿Verdad? ¿Y qué haces? Comprarla. No le vas a poner magna a tu cochezazo. No. Tienes que ponerle del otro. Entonces, ¿para qué te molestas? Te meten a la cárcel. Si lloras, no te sacan. Si te enojas, no te sacan. Entonces hay que entrar a la cárcel. ¿En qué corugía me tocó? ¿Verdad? Contento. De todas maneras, te van a dar para adentro. Oye, Luis, ¿y tú cuál? ¿Pirrurris, Ratón Crispín? ¿Cuál? Pues hay todos también, pero no. Según. Si escondes a uno. Por ejemplo, me gusta uno que soy como yo. Es importante en mi vida personal. Que fuiste a la Ibero y de ahí lo sacaste, ¿no? No. Ahí diste que fuiste a la Ibero. Sí, soy egresado de la Ibero, pero también estuve en Harvard. ¿Sabes qué es Harvard? Sí. ¿Y Jake? Sí, la misma que donde fue en inglés. ¿Y C.C.H. de Zapatlapa? No. Ahí también me gradué. Ese personaje me encanta. Sí, entonces, pues ahorita que entré al estudio, la verdad, huele a puro papaloquelito, ¿entiendes? Cambia un poco cuando te acercas tú. Pero, perdónenme, compañeros, pero... Pulula, el naquerío aquí, pulula. Nos metieron por un cuarto allá con una camarita que nos iba siguiendo y uno de los nacos, no sé cuál, pero me hizo así. ¡Ah! Y la verdad no sentí feo porque traía comezón, pero... ¿De qué te viste? ¡De que la comezón! ¡Ay, ay! ¿Dónde está Joe? Joe se enfermó, yo no sé qué comió. ¡Ay, Joe! ¡Un abrazo, Joe! ¿Dónde? ¡Te extrañamos, Joe! ¡Bes, Joe! De todos nosotros. Sí. Este... ¿En qué estábamos? ¡En lo del teatro! Estábamos en que todos tus personajes te gustan y que... ¡No dicen lo del teatro! Es con el que más te identificas. ¿Verdad? No, con todos. Con todos, la verdad. Con todos, todos. Pero, bueno, lo que dice el señor Alejandro tiene razón. Vaya... Hay que irlo a saber porque nos vamos a reír, seguro. La verdad, sí. Eso sí. ¿Y tú, Carlos, personaje preferido? Les diré que fui un don nadie y ni una chica se fijaba en mí. Ahora tengo mis millones. Tarará, timpam, pam, pam. El huicho... El huicho domínguez. Para mí fue el parteaguas de mi vida. ¡Ay, Dios! Oigan, ustedes como han tenido tantas experiencias, tantas mujeres, tantas vivencias y tanto camino recorrido, tenemos unos jóvenes que les quieren hacer unas preguntas. ¡Ay! Lo que ustedes les gusten, ¿eh? A ver, vamos a ver qué quieren. ¿A qué edad se te quita lo pendejo? Uy, ¿qué a qué edad se te quita lo pendejo? No sé. Tú síguelo intentando. Yo no sé porque no se me ha quitado. Yo, mira, yo no soporto que me digan pendejo por un problema psíquico de mi infancia. Porque mi papá cuando yo era niño me decía, ¡ya duermas, ese pendejo! Y me dormía. Entonces cuando me dicen pendejo, me duermes. ¡Qué barbaro! A ver, la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo le hago para mantener encendida la llama de la moja? ¿Qué dijo este güey? ¿Cómo le hago para mantener encendida la llama de la moja? ¡Ay, pues prende un cerillo! O cóprate un disco de Manuela Torres. Yo tengo la fórmula. A ver, ¿cuál es? Cialis de 5 miligramos diario y choques eléctricos. Y paraguas, ¿para qué te quiero? O sea, ¿eso haces tú? Claro. O sea, la pastilla azul y choques eléctricos. Tengo una mujer que es treinta y tantos años menor que yo. Entonces, está joven, es guapísima. Entonces, pues, tengo que corresponder. Y si tengo que hacer eso o más, me lo hago porque no le puedo fallar. Toques eléctricos ahí. Toques eléctricos. Y cialis de 5 todos los días. Maravilloso. Bueno, a ver, la próxima pregunta, por favor. ¿Mujeres o fútbol? ¿Mujeres o fútbol? Ahorita, fútbol. ¿Mujeres? ¿Sí? ¿Fútbol? Sí. Ay, mujeres. Ay, por favor, eso es más que otro. Le voy a la selección nacional, o sea, en la América. En la América. No hay de otra, ¿correcto? Y hay una diferencia grande entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. ¿Cuál? Porque el fútbol masculino, bueno, tiene 12 jugadores. Y el femenino tiene 12 reglas más. ¿Qué? Vamos a la siguiente pregunta. Para poder salir con tus amigos, digan tres pretextos que le dicen a su esposa. ¿Tres defectos? Tres pretextos que le dicen a tu mujer. Para salir, ¿qué le dice a tu mujer? Para poder salir con tus amigos. ¿Tú, tú? Tú, tú. ¿Tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Cada uno ya. Pretexto. ¿Sí, qué pretexto? No tengo. Hay uno que es infalible. Yo le digo, nos vemos. Voy, no sé a qué hora voy a regresar. Nos vemos. ¿A dónde vas? No, pues empieza a gritar. Le digo, no, ¿qué te importa? ¿A dónde vas? Voy a salir. Podreza, ¿a dónde vas? Mira, esa es discusión. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Voy a ir dando a mis amigos y te quedas aquí en la casa. Te quedas tú, no me has pintado el cuarto ni la barda que te pedí. Me has arreglado la barda. Me has arreglado la barda. Hoy no trabajas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oye, qué falta. Al baño. ¿A dónde? ¿Hace por tu? Voy a ver unas amigas aquí en Cansada de Tlalpa. No, a ti seguro te esconden las pastillas y lo de los toquecitos y ya te dicen, ¿o qué sale? ¡Salga! Espérate, dame, aunque sea una. Y de la otra pregunta. Otra pregunta, no te quisieron, no tienen tres pretextos ya. ¿A qué edad dejo de empezar a tomarme la pastillita azul y cuántas le salían? Ah, ¿que a qué edad se tiene que tomar la pastillita azul y cuántas le salían? Mira, yo la pastillita azul realmente la utilizo para hacer pipí. Alon, estoy en una... Porque ya no me lo encuentro. ¿Qué lejos? Entonces, yo llego al baño, me paro así en el baño, saco mi pastilla de la bata y le voy chupando. Ahí le voy midiendo. Y de repente, ya con... ¡Hora sí! ¡Cambiar! Yo los dimití, no sé. La pastilla azul. Yo sí tomo la pastilla azul, pero con cuidado, porque la primera vez que me la tomé, me descalabré. ¡Ay, qué mentiroso! ¡Qué bárbaro! Siguiente, por favor. De sus otros tres compañeros, ¿a quién matarías, a quién besarías y con quién te casarías? Entre ustedes. ¿A quién matarías? Entre ustedes. ¿A quién besarías y con quién te casarías? Uno. Moviendo la lengua o sin mover la lengua. Como quieras. Sin mover la lengua. A Carlos, ok. ¿Con quién te casas? Ay, hijo de Alejandro. ¿Y a quién matas? De amor, de amor. No le preguntes, ya no le preguntes. Ay, a Benito. A ver, tú, Benito. ¿A quién besas? Yo besaría al Pirrules. Al Pirrules. Lo quiero mucho. ¿A quién matas? A Alejandro. A Alejandro. Y al que me tiraría sería el otro de hasta allá porque está bien duro. Ahí no dijeron con quién te acostarías, decía con quién te casas, pero bueno, está bien. No, 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 tengo que casar, nomás me lo refirmo y ya. Pues, tú, Alejandro. ¿A quién besaría yo? Sí. A Benito. Gracias, mi amor. ¿Por qué? Es porque canta muy bonito. Ah, ok. Ok. ¿A quién matarías? ¿A quién mataría yo? A Bonavides. ¿Por qué? Porque me cae gordo. Porque sí, porque no, ok. ¿Y con quién te casarías? Con Luis. Ay, ¿por qué? ¿Por Luis? Porque yo, yo he trabajado con él, no a su lado, a su alrededor. Ok. Y, bueno, Benito, porque cantas mucho, ¿verdad? Siempre has cantado. Pero, ¿se acuerdan? Les traje un grupo, les traje un grupo que yo creo que les va a traer muy buenos recuerdos. Porque yo hacía años que no los escuchaba. Y ahorita que llegué aquí a grabar, empiezo a oír el soundcheck y dije, no, no te creo. Y empiezo a recordar las canciones y dije, no lo puedo creer quién va a venir hoy a Monse y Joe. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ya lo puedo presentar? ¿Ya? Está con nosotros, Monse Dabe. ¡Bravo! 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 Y doy a Rosa, José Miguel y José María, bienvenidos. Hola. Hola. Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias. Les decía que... ¡Bravo! 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 Sí, ahora sí que decía, ¿verdad? Ovación de pie para los edades. ¡Bravo! Ovación de pie para los edades. De verdad que me trajeron tan buenos recuerdos cuando empecé a escuchar el soundcheck. Dije, guau, me remontaron a... ¿La niñez? Muchos años, sí. ¿La niñez? ¿La niñez? ¿La niñez? ¿La niñez? Por favor. Algo, algunas para recordar. Les dije, no saben a quién les traigo. ¡Bravo! 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 Benito, aquí Benito sabe mucho más de música que yo. Tú digas, pregúntales a él. A ver, Benito. A mí una de las canciones más hermosas que he escuchado de todo el repertorio de las edades es Tómame o Déjame. ¡Ay, qué bonito! Que es verdaderamente una gran verdad en la vida. Como la manejaron, fue precioso, ¿no? La primera voz más hermosa de todos los grupos, si mire, que yo pertenecí a un grupo importante de... Muy importante. Vocal, que son los hermanos Castro. Ah, claro. ¿O Alberto era su hermano? Sí, mi primo hermano en paz. Ya se fueron todos, ya me dejaron a cerrar la puerta y apagar la luz. Bueno. ¡Qué sitio! Y tómame o déjame no nos la cantan. Venga, Santa, vamos a ver. ¡Uy, madre! Tómame, déjame. Pero que nadie se quede. ¡Qué bonito! Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpa y grita. Tú me admiras porque callo y miro al cielo porque no me ve llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada. ¡Qué gusto! ¡Guau! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Sí me está faltando? ¿Qué otra, qué otra? ¿Qué otra? Pues mira, el resto en los conciertos que vamos a dar por México. ¡Ah! Bueno, entonces... No, te traemos muchas novedades, Monse, porque además acabamos de estrenar reciente nuestro disco. Traemos una gira en México que tuvimos que abortar. Que me dio mucho gusto ver el disco, porque ya todo el mundo todo lo pone digital, entonces, gracias por su disco. Se pierde toda la esencia cuando quitamos lo físico, igual que con un libro, ya no se huelen las hojas, ya no se palpan, ya no se toca, ya es todo frívolo y efímero. Exacto. Y bueno, pues hemos vuelto a México y nuestra última gira antes de la pandemia fue por toda América y allá en Europa con Armando Manzanero, y hemos querido que nuestro estreno en México haya sido en Mérida, Yucatán, y de aquí ya vamos a continuar en San Luis, en Toluca, en Pachuca. No, pero aparte hicieron unos duetos aquí, con la Trevi, ¿con quién más? Pues con un montón de gente, compañeros que han querido sumarse, sí, sí. David Bisbal, Ana Corroja, sí, con Río Roma, Pedro Fernández, Lucero, Fonseca, sí, sí. Guau, Ana Bárbara. Sí, la verdad, y este es el primer volumen, o sea, esto es... O sea, que tienen... Vienen muchos más. Qué bien, ya me muero de ganas de escucharlo. Claro. Bueno, tenemos que irlo a ver. No, claro, por supuesto. Esperamos ahí a todos. De eso se trata, claro. Efectivamente, efectivamente. Oye, vamos a estar el 12 de octubre en el Auditorio Nacional. ¡Qué bien! Y vamos a estar, pues, acompañados de mucha gente bonita que nos quiere y con muchas sorpresas. ¡Ay, qué bonito! Hay que irnos a ver. Sí, pero sobre todo que vamos a traer de España a una persona muy especial con nosotros, que es Ale Subago. Y es un compositor joven de nuestra tierra. Y que vamos a traer a que cante con nosotros a este México que tanto quiere. ¡Ay, qué gusto! Y va a estar con nosotros en Guadalajara, en Monterrey, en San Luis, Querétaro, Pachuca, Toluca. Vamos a estar por todos los sitios donde quieran oír música y modestamente buena música. Allí estaremos para caminar. Muy bien, pues queremos que nos den, por favor, una probadita de lo que serán estos grandes consignos. Yo sí quisiera preguntarles algo. De acuerdo, los arreglos anteriores, sus éxitos, ahí están. Pero los nuevos arreglos, ¿quién se encarga de hacerlos? Pues Jacobo Calderón. Sobre todo lo que se encarga, las voces. Jacobo Calderón ha hecho muchos arreglos nuevos, pero mi compañero Santa también armoniza muchos temas. Y la verdad que, como estamos tan empastados ya a lo largo de los años, y los seis, cuando estamos todos, pues ya cada uno va acomodando su voz. Pero lógicamente tiene que haber siempre alguien que las escriba. Y en este caso, pues Santa, nuestro otro compañero Tony y Jacobo Calderón, que llevan la sangre el sello de la familia. Extraordinarios, de veras que. Con las voces, las armonías, sin pretender ser nadie solista, si no es el grupo. Eso parece como que está uno soñando. Y lo que bien se aprende nunca se olvida, porque de repente me acordé de las armonías de ustedes y decía yo, pero la letra ya se me olvidó. Y empiezan... Y no se te olvidó. No se te olvida, no se te olvida. Nos vamos a tener que ir a un corte y me encantó que hayan venido todos ustedes. Pero usted sabe de todas las canciones. ¿Viste que me las he... Todas las cantó con ustedes. Sí, yo las voy a estar con ustedes, claro. Entonces, 5 de octubre... Teatro Insurgentes. ¿Por qué las queremos tanto? Perfecto. Ustedes ya sabemos que van a estar... El día de la raza, 12 de octubre, Auditorio Nacional. El 1 en Guadalajara, el 8 en Monterrey y el 29 de septiembre en San Luis Potosí, Querétaro, Toluca, Pachuca... Vamos a estar por todos los sitios. Ahí hay que checar en dónde van a andar porque hay que irnos a ver. ¿Y por qué no nos vamos a un corte con una canción? Yo creo que esta canción, que es nueva, pero que todos conocen. A ver. Tú con ese. Sí. Sí. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, el trigo de mi hogar. Eres tú, el trigo de mi hogar. ¡Eres tú, el trigo de mi hogar! ¡Eres tú, el trigo de mi hogar! ¡Eres tú, el trigo de mi hogar!